Hola gente de No Somos Ñoños, hoy es el segundo día del Game Celebration, quinto aniversario 2019, no olviden seguirnos y vamos a ver qué tal está el ambiente. No sé muy bien qué está haciendo la chava, pero se ve muy experta. No manches, se le grita a mí más, está el cabrón. Cosas tan locas que estamos viendo. Estamos en el stand de Yodas Dance, al parecer ahora tiene muchísima más gente. Vamos a ver qué tal está. Estamos aquí en el stand de AMD. Ah, ¿qué es eso? A ver si tienen la Halo ahí. Listo, esa es la escena para que más o menos... Ya la vieron, oye, ahora vamos a escuchar la magistral interpretación. Venga. Ahora, es muy importante, relájense, no hay, no hay nervio. Tiene que, cuando estás nervioso, no dejes a salir de la emoción. Los músculos, los músculos, se atrapan la emoción y entonces lo van a escuchar bien. Entonces, respiren las brindas del escenario, vengan a seguir el personaje. Ya escucharon las indicaciones, tanto de Sebastián como de las mías. Entonces, ¿están listos? ¡Suscríbete! 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 Amigos, espero que hayan disfrutado la dinámica del timeline de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ha sido Diego en la era de Yellow, el tiburón Bruce en que está en Sanemo, pero su personaje más emblemático es Martin. Bueno, en un momento van a poder pasar por los autógrafos. También venimos aquí ambientando a... ¿En qué videojuego? ¿En qué videojuego? ¿En qué videojuego? ¿Qué onda gente? No somos niños. Estamos aquí en la firma de autógrafos Sebastián Lapur y Raúl Anaya, la voz de Marcos Fénix y Master Chief de Halo. ¡Vamos a ver qué tal está en la fila! Sí, ya pasé, ya pasé. ¡Suscríbete! 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 va girando, sigue girando, va girando vamos viendo, se va dando rato, va perdiendo si le damos cachetada si le damos las gracias o a ver quién le damos, vamos a ver, sigue girando sigue girando, vamos, sigue girando espera hasta que se detenga hasta que se detenga amigo, es el destino es el maldito destino lo siento, venga perdón ¿qué onda? ¿cómo estás? bien, bien aplausos aplausos buen día, compañera de Bum Bum buen día aplausos 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La gente! ¡La gente está a vuestra loca! ¡Se pongan a pelear! ¡Señores! ¿Dónde está la gente que está viendo el T-Rexion?